Que onda banda, mi nombre es Diego, algunos me conocen como Flama y esta es mi experiencia en el anexo Que onda amigos de YouTube, espero que estén super bien, yo soy Che y este es un nuevo video para el canal El día de hoy papurris vamos a ver a un chavo que pues amigos nos va a contar su anécdota, su experiencia de que estuvo en el anexo amigos Che nos ha ayudado a grabar unos cuantos videos, chequenlo, chequenlo Señor Y bueno nos va a contar su anécdota de que estuvo en el anexo amigos porque pues bueno los que no sepan cual es un anexo Es una gente drogadicta, pues que fuma marihuana, que están locos, enfermos, están pues prácticamente perdidos amigos Entonces nos va a platicar porque lo metieron, no sabemos porque específicamente lo metieron Porque hay por muchas razones que te pueden meter, entonces pues vamos a ver que pedo Y pues vamos a platicar con él que nos cuente su experiencia, quédense a ver este video Pues nada dejen su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho amigos Porque hay muchos que ven los videos y no se suscriben, entonces pues bueno vamos a verlo a este chavo Pues bueno amigos aquí andamos con Alejandro, muchos lo han de conocer por un video que salió verdad wey Si wey no Pues bueno el día de hoy amigos él nos va a contar su experiencia en el anexo wey Vamos a hacer una pregunta wey, ¿por qué te metieron al anexo? porque tal vez la gente va a decir ¿por qué lo metieron a este wey? Que lo bueno ya sabrá me imagino yo porque por los ojos que ya me quedó el efecto de así wey Te anexan por muchas cosas wey, aunque no sea necesario que te drogues ni que tomes wey Puede ser por problemas de humor, por ataques de ira, ataques de impulsión, impulsión que quieras golpear a tu familia O estás simplemente enfermos de la mente ya que quedaron en el avión de tanta droga, tanto cristal La adicción fue que a mí me cerraron por problemas de adicción sobre la marihuana Que fue mi vicio fuerte y él sigue haciendo porque no sería un mentiroso, lo sigo consumiendo Pero oye este, ese día ¿cómo pasó? ¿Cómo te metieron o qué pedo? ¿Cuándo fue? Es algo que nunca se me va a olvidar hermano wey Fue un martes 14 de enero exactamente a las 3, 4 de la tarde Yo estaba en mi casa, estaba yo en mi cuarto, estaba yo acostado Recuerdo que yo había fumado tres porritos de marihuana wey A mí me da ese efecto que te da sueño pero a la vez te da hambre Pero en esta ocasión prefirí dormir primero y después comer Recuerdo que estaba yo escuchando música, ya me estaba yo acostando Pasaron alrededor de 10, 5 minutos cuando mi mamá me toca mi puerta Me toca ta, 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 salgo, abro la puerta y digo ¿qué pasó? Es que vino el trabajador de tu papá que se llama Luis Mi papá tiene un taller mecánico, era su trabajador que también estuvo ahí anexado Y más adelante se los voy contando exactamente Y mi mamá me dice, dice Luis, dijo tu papá que lo acompañas a traer un carro Así como que no manches, no quiero ir Le dije no quiero ir Y miré sus ojos y estaban como llorosos ¿De tu papá? No, de mi mamá Y estaba como que roja y ya como me lo olía Y le pregunté, me vas a anexar ¿verdad? Me dice, no, ¿cómo crees papito? ¿Cómo crees? te lo juro por mi vida y etc, etc Pues nada más la quedé viendo y le dije, Simón va, dame chance Me puse mis chanclas, mis pants gris, una playera que dejé regalado Salgo, están todos reunidos, mis tías, mis primas No mames, o sea, todos fueron Todos, o sea, mis familiares, todos No mames Recuerdo que saliendo del cuarto los quedé viendo y les dije Familia, si no regresas porque me anexaron y decís así todavía Y no hicieron nada, me quedaron Callados Callados, o sea, decidí caminando, salí al portón Ahí estaba Luis parado El muy verga me dice Ah, güey, súbete, ahí están los chavos que nos van a llevar a través del carro Quedé viendo era el padrino ¿Qué le dicen padrino? Padrino, o sea, se le dicen las personas que son prácticamente los guiadores de tu camino, para así decirlo Te van guiando Que no recaigas, que te apoyan, te aconsejan Dando experiencias Estaba él, estaba otro, uno que dice en Pache Camarada, saludos, güey Ya nos hemos topado, güey Estaba ese vato y uno que, un servidor que se llamaba Carlos, güey Estaban amigos tres Primero se sube el padrino adelante Sube el Carlos en la puerta Yo en medio y el Pache Y el Carlos me dice Ey, carnal, ¿qué pedo? Le digo, güey Fumas, fumas mota, güey Le digo, Simón Ah, llegando, vamos a cotorrear, güey Le dije, no, Simón, güey, no hay pedo Entonces ahorita regreso, voy a traer mis canalas y mi glinder, güey Al momento, al momento O sea, uno, claramente Simón, carnal, no hay pedo, voy a traer mis cosas, güey Yo confiado, o sea Cuando, cuando hago esto Me apañan, güey ¿Quién te agarra? Pache y Carlos me agarran, güey Estas fuerzas que no me, que no me saltara yo, güey Estar que me secuestraban, güey Y comencé a hacer hasta... ¿Pero tú qué pensaste ahí? ¿Qué pensaste? Yo lo único que pensé Estos hijos de esos p... Van a secuestrar, fue lo primerito, güey Me van a llevar a matar Me puse medio pendejo, güey Le pegó un servidor Le pegó acá, en la costilla Al momento que aflojó Porque tú no sabías qué onda Yo no sabía qué pedo Abrí la puerta Pero el otro servidor me agarró de este dedo Y este dedo me dejó sentido como Una semana, dos semanas, güey Me doblaron las manos Y me agacharon Y comencé a gritar A romper su puta mano A grabar A llamar a la patrulla Que estaban secuestrando a una... A una niña Reportaron el secuestro de una niña, güey A mí me echaron paro El pachey acababa de salir de la prisión, güey Y el padrino, que prácticamente es el jefe No estaba tan limpio de su historial que digamos, güey El padrino, o sea, no entiendo muy bien qué pedo con el padrino O sea, el qué pedo, qué es el padrino, no entiendo ahí Es como la persona que está encargada que no te escape Es que no te pase nada El que cuida, el encargado El padrino no anda... ¿Cómo se dice? Para que te puedan aconsejar No solo te van a aconsejar por aconsejar Cuando va a aconsejar es porque... Ya lo vivió, ya lo pasó, ya... Él ya la cagó más que ustedes Ya le llevó la verga Por más, más que a nosotros En las drogas Y no sabía ese pedo del anexo O sea, hay uno que ya le ha pasado de todo Y él es el que te va a decir Los padrinos que nos guían, así, por ejemplo Los de Alcohólicos Anónimos Son personas que ya han sufrido demasiado O ya han hecho un chingo de desmadre Como asaltar, matar, golpear a sus fam... Cosas que no te imaginas Que son fuertes, por así decirlo Pues esas personas ya se cansaron de sufrir y tanto Por eso buscan una salida en el grupo Y ellos están encargados de apoyarte Pues, aconsejarte de que no cometa los mismos errores que ellos Pero volviendo al tema En un tráfico que había llegan un chingo de patrullas Eran como 12 patrullas en total o 13 Y de volada llegaron donde estábamos nosotros Y comenzaron a decir No, que bájense, bájense Reportaron ese taxi como secuestro a la chava Ya es cuando me quitan el gorro No, ¿cuál chava? Jefe, es un chavo Y recuerdo que el padrino dijo No, jefe, no nos podemos bajar Porque si nos bajamos Este vato se va a escapar Ah, no, pero vamos a esperar a que vengan los papás No, sí, claro, aquí están Aquí están firmados los papeles y todo Y ahí fue donde yo dije No, chinga tu madre ¿Te diste cuenta? Sí, ahí fue donde ya confirmado, ¿no? Que es una anexa que la chingada, güey Yo dije, pues, rápido Pensé, no, chinga tu madre No me voy a escapar O no sé, la chingada, güey Me meten Entran todos los servidores El padrino, güey Se mete el servidor que le pegué El padrino me dice, güey Ahora sí, verga Ponte a este pendejo que la chingada, güey Cuidadito y alza la mano, güey Ahí fue donde me pone la mano acá, güey Y me suelta la primera cachetada Ahí fue donde me dio pendejo, güey Ahora de esta mano, acá del cachete, güey Me mete la otra, güey Metió mis vergazos, güey Pararon al dormitorio, güey Estaban toda la bola de pelones, güey Que la neta yo me saqué de pedo, güey En el fondo miré uno que me quedaba Viendo así, bien acelerado, güey Y zombie, la neta, carnal Me diste miedo cuando te miré, güey Saludos al zombie, güey, la neta, güey Me quedaba viendo bien gacho Y así la chingada No, ya me cargó la verga El trabajador de mi papá, güey ¿Qué onda? Estás bien, me dice, güey Y me lo quedo viendo Me está diciendo que estoy acá todo bombo, güey Cacheteada la verga Bien roja de los cachetes Yo, Simón, güey, no, todo bien, güey Me dejan mis cosas, ¿no? Que no te preocupes, Dieguito Todo va a estar bien Acá, este, te vamos a estar visitando cada semana, güey No mames La visita hasta los dos meses, güey No mames O sea, nadie llegó a visitar dos meses Me metieron Hasta los dos meses volví a ver a mi mamá, güey De ahí Me cotorrearon de una manera Gacha que nunca voy a olvidar Carlos comienza a gritar No, que este pedo Su bienvenida, pegui Comienza a gritar No, que violín, violín, violín Que fila, que fila No, chinga tu madre Violín, 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 violín Puta No, ya valió ver De ahí un morro, güey Un morro de 14 años Me dicen Bájate el pan, güey Y yo, no mames No, no mames, güey No, que sí, bájate Lío, chinga tu madre Ya cuando me lo iba bajando Me dicen No, güey, escoto, güey Aguántala, güey Y yo chino al grado Pero sabemos que a ti te gusta Atra, verga Este ya medio calmado Pero no confiado Porque no conocía a nadie, güey De ahí me mencionaron A los locos A los que sí son pasados de verga A los que no Y flama Porque así lo conocen, amigos A él Pues, ¿qué te daban de comer Ahí en el anexo? ¿Sí estaba culerísimo? ¿O podrías más o menos disfrutar? ¿O qué pedo? Al principio, güey De la noche que me metieron, güey El día siguiente El desayuno fue sopa Que era más agua que sopa, güey Sin ningún ingrediente, nada Y sopa, o sea, de bolsa, sí Sí, de bolsa, güey De la más barata, güey Tu mitad de agua, güey Y a comerle con tus tres tortillas, güey También se servía este hígado Los pedazotes de hígado, güey Seco, güey Con tres tortillas Agua, la mitad, güey Feo, 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 güey Feo, güey Así fue una temporada De ahí Padrino se comenzó A comportar buena onda, güey Aclaro, no en todos los anexos Son culeros No en todos los anexos Son malos Sí te quedaron tu madre La ley, la neta Depende mucho de ti Si te portas bien, te va bien Si te portas mal, te va mal Así decirlo Comenzó a ser más buena onda Ya nos daba hígado Pero en filete Ya con saborcito Limoncito O sea, ya se portaba más buen pedo Sí, ya, más chido, güey Ya te estoy hablando Dos meses después Ya llegó esa temporada Donde el Padrino Iba a la central Lavaz, tú a traer verduras Frutas Y la banda comía más chido, güey Y así como tú, Flama, güey De que ya entraste, ¿no? Un ejemplo Ya entraste Y te vuelven a meter al anexo O sea, te vuelven a encerrar ¿Qué pedo ahí? ¿Qué te hacen, güey? ¿Qué pedo? El caso sería Yo soy recaído Soy un recaído Que ya estuve en un anexo Y lo volviste a agarrar Y lo volví a caer en el vicio La verdad, la verdad Y los padrinos Siempre lo van a negar Siempre le van a decir a las mamás Siempre les van a decir a las mamás No, su niño va a estar bien Su esposo va a estar bien No le va a pasar nada Señora Usted está mandando A que su marido A su hijo Le esté Quiebren su madre Recaído Hacen los casos A los recaídos Son que Con unas tablas chicharroneras Se les pega En la nalga Pero sin short Sin boxer O sea, realmente O sea, ahí Si entraran al anexo Es que te peguen Que te verguen, güey Depende, o sea Si te anexan Por la primera vez No te pegan Solo te pegan Si te pusiste Es pendejo Pero si Si llegaron de no Te vamos a anexar No, que sí Si, llévenme Pues no te pasa Absolutamente nada No te hace nada Todo bien Pero si eres de los chavos Que se ponen pendejos Si te quieren revelar Si, obviamente Si llevan su calentada Ahí adentro Pero en estos casos Así como yo he recaído Me vuelven a anexar Que ya me están diciendo Eso y me da miedo Pues prácticamente Es posible Que me tablen Me peguen Con una chancla Duramil O mis cachetadas Una de tres Cachetadas macizas Ustedes que hacen ahí Nada más Están encerrados Acostados O que actividad hacen O que onda Malaya wey Todos estuvieran acostados Sin hacer nada Aunque algunos anexos Si es el caso Que solo están encerrados En un cuarto Como las actividades Que nosotros hacíamos Era sacar piedras Piedras grandes Machetas Echar racha Echar machete Alimentar a los animales Hacer servicios Barrer, trapear Lavar los baños Cosas así ¿Cuántas personas Están en el anexo? Pues En el anexo Donde yo estuve Cuando yo ingresé Habían 40 42 personas Pues wey Que pedo Este Cuanto tiempo Anduviste anexado Wey Yo estuve Anexado Tres meses Y dos semanas Brother Wey Tu crees que Pues bueno Cuando te metieron Al anexo Tu crees que Es lo peor Que te ha pasado O te han pasado Cosas peores Lo peor Sería que me metieran A la cárcel Eso si sería Lo peor Y lo más No pero O sea Lo peor Lo más jodido hermano Pero lo peor Que te ha pasado Hasta ahorita Ah de cotorreos Si hermano Lo peor Brother Tu que les quieres decir A esos chavos De que pues Están metidos En el vicio Y ese pedo No se dejen guiar Vergas No solo por moda Lo hagan O por quedar bien Por ese grupito No lo hagan Pues amigos Espero les haya gustado Mucho este video Dejen su like Y suscríbanse al canal Y pues ya saben amigos Si andan menos metidos En ese pedo De las drogas Y ese rollo Mucho mejor amigos Porque pues bueno Y aquí tienen a alguien Que se los está diciendo Que no lo hagan chavos No lo hagan Para nada Porque si no Que pedo wey Te van a anexar carnal Y te van a quebrar Tu madre adentro Así que mejor Pórtate bien Y come frutas y verduras ¿Quieres que te sigan En tu instagram O en algún lugar Donde que tengas Mi canal es youtube Síganlo ahí En su canal de youtube Como el flama oficial No Síganlo y denle Bastante apoyo al huevo Porque se prestó A hacer este video amigos Pues nada Recuerden yo soy Che Yo soy flama Adiós Chau 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 ¡Gracias!